Es necesario poder rugir, inevitable saber gritar Es importante para sentir, imprescindible para cantar Jura la fiebre y te hace bien, al escenario y a disfrutar Mueve la pelvis y en su baile, ponele vértigo y a bailar Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Muy precisos, movilizos, con los pies levanta el piso Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar Es necesario querer latir, inevitable saber vibrar Es importante para vivir, imprescindible para cantar Jura la fiebre y te hace bien, al escenario y a disfrutar Mueve la pelvis y en su baile, ponele vértigo y a bailar Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Muy precisos, movilizos, con los pies levanta el piso Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar En este momento nos están acompañando Porque vamos a hacer el primer ensayo general en el teatro Es el primer día que utilizamos los camarines, el lugar, todo Así que estemos muy nerviosos Bueno, a ver, abre tu boca porque estamos todos muy nerviosos Y ya, eso Muy precisos, movilizos Con los pies levanta el piso Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción Como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar Gracias 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 Gracias